Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal Dulce Cocina con Raquel Cantú En esta ocasión te voy a enseñar a preparar unos deliciosos polvorones tricolor Ahora que se vienen nuestras fiestas patrias Y los ingredientes que vas a necesitar son los siguientes 600 gramos de harina 200 gramos de mantequilla 50 gramos de manteca 10 gramos de polvo para hornear 250 gramos de azúcar 2 piezas de huevo 2 tapitas de vainilla Y colorante en gel verde, blanco y rojo Ahora el procedimiento para prepararlos es el siguiente En tu batidora vas a colocar lo que es tu mantequilla La manteca Vas a empezarlo a amasar con la pala para poder amasar tus ingredientes Recordemos que son 3 artefactos diferentes Ahora si no tienes batidora no hay ningún problema Puedes hacer este procedimiento completamente a mano Una vez que ya estén bien mezcladas la manteca y la mantequilla Vas a agregar el azúcar Subes la velocidad a tu batidora Y cuando esté completamente mezclado e integrado Vas a agregar uno a uno las piezas de huevo Una vez que estén incorporados Es momento de poder cambiar tu pala Yo lo estoy agregando con el instrumento de gancho Este nos va a ayudar a realizar nuestra masa con mayor facilidad Ahora vamos a agregar nuestra harina Pero antes de incorporar la harina Yo coloqué los 10 gramos de polvo para hornear Ojo, ya es muy importante Que cuando agregues tu harina Empieces a hacerlo a la velocidad más baja Que te permita tu batidora En el video se ve rápido porque yo adelanto el procedimiento Ahora, una vez listo esto Vas a colocar tu masa en una mesa completamente limpia Con un poquito de harina para poderla amasar Aquí se me olvidó agregar las tapitas de vainilla Pero no pasa nada Tú lo puedes agregar en tu mesa Ahora, una vez que ya hayas amasado Para integrar completamente bien tu mezcla Es momento de que puedas pesarla Para saber cuál es el total de tu masa Y entonces, ahora sí Poderla dividir en tres partes iguales Es muy importante que queden tres partes Así es que yo te recomiendo Que puedas pesarla siempre antes de cortarla Ahora, llegó el momento de agregar el colorante A cada una de las partes que ya tienes de tu masa Vas a agregar gotitas de colorante Poco a poco hasta que tú veas que te quede el tono deseado Obviamente vamos a agregar el tono rojo El tono verde y el blanco Es importante que puedas amasar súper bien Cuando ya agregues los colorantes Para que puedan quedar completamente integrados a tu masa Ahora, una vez hecho esto Vas a dividirlo y vas a hacerlo en rollitos Te recomiendo que lo coloques en una charola De preferencia que tenga papel encerado Si no lo tienes no hay ningún problema Puedes colocar mantequilla y harina Ahora empiezas a colocar en el siguiente orden Verde, a un lado colocas el blanco Lo pegas con huevo Y encima vas a colocar el color rojo Una vez hecho esto Tiene que quedar en forma de triángulo Más o menos Y vas a colocarlo en tu refrigerador Por un periodo de 15 minutos Ahora los vas a llevar a hornear A 350 grados Fahrenheit Por un periodo de 20 a 25 minutos Recuerda que cada horno es diferente Una vez que ya estén pasados este tiempo Te vas a dar cuenta Porque tiene un color doradito encima Y listo El resultado de nuestros deliciosos polvorones Es el siguiente De verdad que con esta receta Quedan unos polvorones súper deliciosos Y además quedan súper suavecitos Mira que lindos colores nos quedan Aquí te estoy enseñando Cómo queda la textura De nuestros deliciosos polvorones Te animo a que puedas prepararlos Y si esta es la primera vez Que tú me estás viendo Y aún no te has suscrito a este canal Te invito a que por favor lo hagas Si este video te gustó Me regales un pulgar arriba Me dejes un comentario Y también te invito a que me sigas En todas mis redes sociales Me encuentras como Dulce Cocina Con Raquel Cantú Aquí en pantalla estoy dejándote disponible Una receta de videos anteriores Que yo sé que van a ser de tu agrado Y de tu utilidad Te doy las gracias por estar viendo este video Hasta el final Nos vemos en otra próxima video receta Bye Bye Chau 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 Chau